La policía Venga fuerte esas palmas Vamos Con esta abuela Venla mejor Ahí está, ahí está Ven los avilares Ole Esto es alucinante Que se va, que se va a bajar Mira, es el derecho ¿Verdote? ¿Que no voy a llamar? Mira, no estoy bajando Mira La parte La otra entra Mira, mira Mira Cambuca, ¿no, mamá? Mira, la gente hay que pagar Mira, la gente, ¿esto es estar? ¿Por qué no hago? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!